Isla Dios Te excitas inmensamente Mis labios Te recorren lentamente Mi entas Te excitas inmensamente Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Isla Dios Te recorren lentamente Mi entas Te excitas inmensamente Mis labios Te recorren lentamente Mi entas Te excitas inmensamente Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Lleva el todo palpitante De tu cuerpo Y plantea Lleva el todo palpitante De tu cuerpo Y plantea Una inmensa pasión 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 Reacciones con ritmo caliente Munk, pues New York, Reacciones Munk, pues New York, Reacciones Baila, 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 baila Munk, pues New York, Reacciones Munk, pues New York, Reacciones Baila, ah, yeah, eh, 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 eh Internacional here, baby So offside, you know, snap your ass Brazil, Spain, Italia Oh yeah Podcast por, Reacciones Gracias.